Una extraña criatura captada mientras deambula por un bosque de Mississippi en Estados Unidos ha ocasionado terror entre miles de internautas que han compartido con asombro las polémicas imágenes en redes sociales como Twitter y Facebook. El video tiene una duración de tan solo dos minutos, pero ha dejado sin aliento a más de una persona, quienes señalan que la que aparece ante la cámara podría ser una criatura mítica conocida como pie grande o Big Foot en inglés. La persona que documentó a la extraña criatura comentó durante el clip que había salido al bosque para cazar, pero encontró el supuesto pie grande oculto entre la maleza. Estaba cazando cerdos sentado en una parte del pantano. Escuché un ruido detrás de un árbol. Cuando llegué, no podía creer lo que veía. Había una enorme cosa negra oculta junto a un cipres, muerto de unos 50 metros de distancia. Se escucha decir. El material fue grabado en el 2015, pero en días recientes internautas lo recuperaron de YouTube y le dieron difusión en nuevas redes sociales como TikTok. Según el testimonio del cazador, él pensó que se trataba de un cerdo, pero al aproximarse se percató de que la criatura tenía hombros muy grandes y estaba erguido. Parecía que estaba desenterrando algo. Mi primer instinto fue correr. Ni siquiera pensé en disparar. Relato un hombre en el clip que rápidamente se hizo viral en las redes sociales, ya que para muchos es la prueba fehaciente de que pie grande es real. Finalmente, el hombre aseguró que la criatura desconocida medía cerca de siete pies de altura que son aproximadamente 2.1 metros. Además, el sujeto negó rotundamente que se trata de un oso. No sé qué pensar, agrego. Por su parte, decenas de personas aseguraron que se trata de pie grande, una criatura mítica con características similares a las de un primate, el cual supuestamente suele verse en el bosque a elevadas altitudes, principalmente en la región del noroeste del Pacífico en América del Norte. Cabe mencionar que no es la primera vez que se documenta en video aquí grande. En 1967 se viralizó un clip que muestra al primate caminando por lo que parece ser un bosque de Estados Unidos. Las imágenes causaron debate entre las personas, ya que algunas consideran que se trataba de un hombre disfrazado de gorila, mientras que otros señalaron que era la mítica criatura. Ante la intriga, un grupo de investigadores utilizaron la inteligencia artificial para determinar la veracidad de dicho material. De acuerdo con lo analizado por la tecnología, fue posible restaurar el video y mostrar una imagen más nítida de la icónica escena, dejando al descubierto que no se trata de una misteriosa criatura, sino de un sujeto disfrazado de gorila. Yo soy Alex Ruiz, esto es No dormirás más. Déjame saber en la caja de comentarios, ¿tú qué crees? ¿Crees que exista esta criatura? Que pases buenas noches y que duermas bien, si puedes. ¡Gracias!